Hola a todas las personas que nos estáis viendo. Estamos felices de estar otra vez con todos vosotros y tenemos aquí a una invitada muy especial, Pia Sartorius. Hola Pia, ¿cómo estás? Hola Luján, muchas gracias por invitarme. Pues estamos muy contentos de tenerte. Pia es española, nacida en Madrid, pero vive en Chile. Yo no sé si eso tendrá algo que ver con tu cambio de vida. Bueno, ¿sí? Totalmente. Yo fui, a raíz de mi experiencia cercana a la muerte, fui guiada a Chile. Me guiaron para venir a hacer mi proyecto de vida, mi sentido de vida, que es ayudar a los demás, en Chile. Eso totalmente fue a raíz de la muerte que vi. Pero, fantástico, ¿no? ¿Nos puedes explicar qué pasó? ¿Cómo fue tu experiencia cercana a la muerte? Mira, me siento desafiada, ya me gusta ser muy sincera, porque es la primera vez que lo cuento públicamente. Normalmente lo he contado en mis grupos, pero son grupos más íntimos, porque a mí me tocó una experiencia cercana a la muerte cuando yo tenía 17 años, en una España, en 1987, que no se hablaba de esto. O sea, era absolutamente tabú. O sea, a mí me salvó, bueno, me fueron guiando. Así partió todo. Desde muy pequeña yo tenía regresión a vidas pasadas espontáneas. Yo pasaba a ser vikingo, después fui árabe, hablaba árabe, era británica, hablaba inglés cuando yo iba a un colegio francés. Para mí era como un juego. Yo lo tenía, me imagino que tendría esa capacidad de otras vidas, pero era un juego. Mi familia nunca me lo cuestionaron, nunca me lo creyeron, que eso es lo que más he vivido, que no se lo creen. Y cuando cumplí 14, 15 años, yo ya era yogui, entonces era yogui, entonces yo voy a meditar y entonces voy a hacer ayunos, y porque el ayuno es la iluminación, y para haceros el cuento corto a los 17 años. Y yo, efectivamente, me fui a la montaña y decidí, como Jesucristo, hacer un ayuno 40 días. A pura agua, pura agua. Al día décimo, más o menos, ya empecé a volarme y sentía energías y sentía entidades y sentía cosas sin tener el vocabulario. Porque yo ahora te puedo poner las palabras. En ese entonces, era todo espontáneo, instintivo, nadie me lo contó, nunca lo leí. Y efectivamente, un día me acosté en la hierba, y de la nada, pa, 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 empecé a sentir un pa, 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 y del cuerpo, que no sabía lo que era salir al cuerpo, y me vi ahí acostada, flotando, 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 y decía, wow, ¿qué me está pasando? Qué raro. Y intentaba entrar al cuerpo y no podía entrar al cuerpo. Yo decía, ¿qué me está pasando si esto...? Ten en cuenta que yo ya estaba muy volada, con 36 días de ayuno, yo ya estaba en otro plano, yo tenía una pierna en la tierra y otra pierna canalizando sin darme cuenta que estaba canalizando. Y de repente me vi pasando por un túnel, pasaba por el tuba, pero va muy rápido. Es que ahí el tiempo no hay tiempo, es rarísimo, ¿eh? No hay tiempo. Entonces tú iba y sentía como voces celestiales, y yo flotaba, y pasaba por el túnel, y de la nada me encontré en una luz, es que es inefable, en una luz, me sentía ligera, me sentía libre, me sentía espléndida, en éxtasis, y de repente empecé a vivenciar el amor incondicional que yo no conocía. Porque en mi historia infantil, he pasado por muchas pruebas, y yo no conocía el amor incondicional. O sea, no conocía lo que era el amor. Ahí lo viví. Lo que era la sensación de amor, de que somos todos uno, de... Lo que más me gustó de la experiencia, además del amor, que no lo conocía en mí como experiencia terrestre, era una que me sentía libre, libertad absoluta, y sobre todo, la claridad que tenía de toda la vida. Era una claridad asombrosa. Entonces, yo entendí de dónde venía, por qué nacía, cuál era el sentido de mi vida, por qué nací donde nací, por qué viví todo lo que viví. Pero todo va rapidísimo, se te viene la información, y uno es como natural, pero luego cuando vuelven no es tan natural. Entonces, fue maravilloso, ¿no? Porque ahí vas experimentando que somos multidimensionales, porque yo me preguntaba por qué tenía regresión, había pasadas tan rápido. Claro, y ahí entendí en el otro plano que estamos viviendo todo al mismo tiempo. El foco está aquí, pero yo tenía esa habilidad de cambiar de foco, y me iba recordando otras vidas, pero estamos viviendo todas al mismo tiempo. Entonces, bueno, yo ahí, en ese éxtasis, en esa libertad, en esa claridad, en que no tenía apegos, esa era otra cosa que me encantó, la sensación de que no tenía apegos ni a mi madre, ni a mi padre, ni a nadie. Yo lo único que decía era, uy, qué maravilla, llegué a casa. Uy, esto es, esto es. Yo de aquí no me voy. O sea, esto es lo más magnífico que he vivido en mi vida. Yo en ese entonces, Luján, ten en cuenta que yo no sabía que me estaba yendo. Yo estaba viviendo una experiencia de 36 días de ayuno, en el otro plano, después fui realizando lo que yo había vivido. Pero en ese entonces, lo único que recuerdo, que no se me va a ir nunca, obviamente, porque me cambió la vida entera, entera, fue que había llegado a casa. Pura luz, que yo era un ser espiritual, que yo era esencia, que yo no era ese cuerpo, que lo vi ahí acostado y no podía entrar. O sea, que yo era amor incondicional, que yo era libertad absoluta, que el tiempo no había, ni pasado ni futuro, era aquí y ahora, que además vivía todas las vidas al mismo tiempo, que no había apegos, que estamos todos interconectados, que somos todos uno. Bueno, hay paz de la telepatía. Bueno, bueno, ahí vivo eso. Y de repente vi una barrera. Cuando yo fui a la barrera, porque no hay cuerpo, uno va como flotando, volando, y me dije, escuche una voz. Este es mi punto de inflexión. Escuche una voz que me dice, no es tu momento de morirte. Y digo, yo no me estoy muriendo. Feliz aquí, yo estoy teniendo una experiencia. No, no, me dice, tú te estás muriendo. Pero si pasas esta barrera, tú ya no puedes volver. Y tú vas a volver. Y yo le digo, no, yo no quiero volver. Yo me quiero quedar aquí. Porque estoy mucho mejor aquí que mi familia. No, yo me quiero quedar. No, 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 no. Nosotros los guías, ahí me dicen, nosotros los guías, te vamos a guiar y te vamos a decir lo que vas a hacer cuando vuelvas. Tú vas a volver al cuerpo, te vamos a dar energía. Ya tenía 36 días de ayuno totalmente lánguida. Te vamos a ir y nosotros te vamos a guiar. Tú lo único que necesitas es aprender a escuchar esta voz, que no es lo mismo que la intuición. Yo he ido aprendiendo entre la intuición y la voz de mi guía. Y de repente, de la nada, vuelvo al cuerpo y vuelvo ahí donde estaba. Y bueno, ¿qué te voy a contar, Luján? Termina las vacaciones del colegio, sí, cuarto, termina el colegio de la Alianza Francesa, cuarto y medio, como dicen en Chile, nosotros dicen en España, el último día, año. Y digo, ¿cómo voy a ir con esta experiencia a un colegio francés, cartesiano, dos más dos igual cuatro, el alma, no existe, los sentimientos no existen, lo único que existe es pienso, lo existo, desde cartes, la cabeza, ¿qué voy a hacer con esto? Bueno, y ahí el caos que me vino existencial. No tengo palabras porque no había ninguna organización como la que tú tienes, ni nada, donde yo podía cobijarme y entender qué me había pasado. Lo único que yo podía saber era el cambio que yo había tenido. Yo iba al colegio y decía, esto es mentira, esto es mentira, si me están tomando el pelo, pero si soy alma, soy esencia. Bueno, ahí empecé a tirar las cartas españolas, que nunca las había tirado, las tiraba, porque claro, ya se me abrieron todos los canales. Mi percepción extrasensorial se agudizó, yo veía a la gente, le veía a Laura, le veía a los chakras, tiraba las cartas, les hacía test psicológicos a todos, pero de la nada. Yo de repente me iluminé y empecé a vivir dos minutos. Pero una cosita, ¿tú cuando llegaste, fuiste a tu casa, lo contaste? No, 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 mi casa no se puede. No, si uno sabe dónde sí, dónde no. Esto fue un secreto así, pero... No en tu casa, no en el colegio, a nadie. Y yo me estaba volviendo loca, porque imagínate el mundo de colegio, una familia que solo habla de arte y súper culta y totalmente racional. Me sentaba en mi casa y dijeron, esto realmente... Además, recuerda que yo tenía regresiones a vidas pasadas espontáneas. Entonces yo tenía una memoria muy marcada de que yo había sido quemada en la hoguera por hablar de esto. Entonces yo tenía ya rápidamente la sabiduría de... Esto no se puede contar todavía. Yo supe cuando lo pude contar que partí en Chile contándolo. Pero en ese momento yo tenía la absoluta certeza que esto no se puede evitar. Y es verdad, ¿eh? Entonces, ¿qué me pasó? Le pregunté a esa voz, que le preguntaba cómo te llama, que nunca me dijo, tú sabes que la voz me dijo su nombre, ¿30 años después? ¡Qué fuerte! ¿30 años? ¿Cómo se llamaba? Pero qué bonito que ha estado contigo siempre, ¿no? No, siempre. Entonces esa voz me dice, vete a una librería. Vete a una librería y se cae un libro. Yo ya estaba en la locura, en que todos mis amigos yendo a la discoteca, yo me volví introvertida, siendo súper extrovertida, y me la pasé. Durante todo el último año de colegio, no yendo al colegio, iba solo a los exámenes, ya no quería ni ir, no iba, ya sé. Y leía Jung, y leía Rudolf Steiner, y leía Jung, y leía Rudolf Steiner, y me metí en todo el esoterismo, y leía la Blavatsky, porque necesitaba entender qué me había pasado. ¿Qué me pasa? Que el día que voy a la librería, se cae el libro, y se llamaba Emergencia Espiritual de Stanislav Grof. Y ahí tuve la respuesta. Empecé en la librería a leérmelo, porque en esa época no tenía el dinero para comprármelo, y ahí él habla de toda la gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte, el caos psicológico-espiritual que le pasa en la Tierra cuando vuelve. Y ahí entendí todo. O sea, este libro me lo tiró de la estantería la voz. Me dijo, esto es lo que tú tienes. Claro, porque en un minuto dudé con todos alrededor mío. Me vieron tanto el cambio, y leyendo tanto a la edad de 17, que nadie lee lo que yo leía, que pensaron que me tenían que llevar un psiquiatra. Y yo dije, no, 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 que va, que va, que psiquiatra ni nada. Y ahí lo tuve. Y además dije, yo voy a estudiar algún día con Stanislav Grof, que efectivamente estudié con él, obvio, porque me salvó ese libro. Y ahí partió, imagínate, de que yo tenía planeado estudiar Derecho, ser abogado, hasta jueza, a... La voz me dijo, termina el colegio, coge la mochila y te vas para Londres. Y me empezó a guiar todo el camino. Entonces, la percepción extracensorial se me, ya digo, agudizó muchísimo. Y además, la percepción de la realidad me cambió completamente. Perdí el miedo a la muerte, que eso es importantísimo, lo cual me dio una libertad. He cruzado el desierto a dedo. Nos hemos perdido en el desierto el Sahara, donde los que me llevaban en el coche lloraban porque nos íbamos a morir. Y yo, ni un problema, si nos vamos a morir. Yo me tiraba a la tuna diciendo, pero si yo ya sé a dónde me voy, estaba feliz. Finalmente, logré con el poder de la mente llamar a alguien para que nos salvase, porque la persona lo contó. Dijo, yo estaba en mi casa. Sentí que una energía me decía, ven, sal al desierto. Total del desierto. A él lo llamaban el rey del desierto, porque era el único que iba fuera de pista por las estrellas. Y yo me ponía a meditar y llamaba que alguien venga a buscar. Y él dijo, yo sentía algo que me levanté, agarré el auto, el poche, fui yo y nos encontró. O sea, si no llega a ser por él, ni te lo estoy contando. O sea, además, la capacidad para comunicarme telepáticamente, programar mi vida, materializar mis deseos, la libertad, la valentía, me lo dio esa muerte clínica. Dije, yo puedo. Esto todo es posible. Si allá es todo posible, aquí también todo es posible. Bueno, ahí empecé a darme cuenta lo que me pasó a mí. Mi propósito de vida, entonces, es lograr este estado de esencia, de amor, de libertad, de entendimiento, de comprensión, de creatividad, de que todo es posible, de energía vital, de plenitud, en la vida terrenal. Porque el shock es, ¿cómo meto esta experiencia en mi día a día? Si igual yo tengo un ego. Empieza mi conversación entre mi ego y mi alma. Entonces, ahí parte todo un viaje interior, en Londres. Ahí me meto a terapia, yunguiana, ahí empiezo todos los cursos de crecimiento personal, porque empiezo a darme cuenta de cómo sostengo esto en el día a día, sin que el ego se apodere de mí. El ego control, el ego poder, el ego llamar la atención, el ego miedo, el ego juicio, el ego crítica, el ego quergas. Entonces, empieza toda una pelea entre mi parte humana, egótica, y la experiencia de que soy una conciencia no local, que soy una esencia pura, que soy un ser ilimitado, infinito, que todo es posible. Entonces, parte primero mi camino en mi propia formación interior, en mi gimnasio, yo lo llamo, en mi gimnasio psicológico, espiritual, para tener músculos, para que me ganen el día a día más la esencia versus el ego. Estos son músculos, es entrenamiento. Y de ahí me viene la voz a decirme, bueno, ahora tu propósito de vida es entregar todo esto a los demás. Entonces, yo me metí en una escuela de teatro, desde Mimo, porque ahí me enseñaron los guías, me dijo, métete en esta escuela, que me encontré el papelito en el suelo, me tropecé, encontré un papelito, y mi guía me dijo, ahí quiero que te metas. Y ahí me metí, sin tener ni idea que yo iba a estudiar Mimo, en la vida me lo había pensado. Y me metí porque en el fondo me prepararon para estar en escena. Ahí lo fui entendiendo todo, estudiando esto, claro, saber estar en público, saber transmitir este mes al público. Bueno, cuando termina mi escuela, monto mi compañía, y cuando ya iba a firmar un contrato, que era por cuatro años, mi voz me dice, no, no firme ese contrato, era mi propia compañía de teatro. Me dijo, no, tu destino está en Latinoamérica, vas a coger tu mochila y te largas. Yo, pero que voy a ser en Latinoamérica, si no conozcas. Nosotros te vamos a guiar. Y yo he sido obediente con la voz, porque yo tengo la capacidad de separar la intuición de la voz, porque no es lo mismo. Yo soy muy intuitiva, que eso me lo regaló esta experiencia, y otra cosa es la voz. ¿Me explico la diferencia? Es la voz que me hablaba, la teoría espiritual. Sí, sí, total. Pero es difícil que tú te prepares, que montes tu propia compañía de teatro, y que cuando vas a firmar un contrato, dicen que no. Ahí no hay un choque, una cierta rebelión, no entiendo algo. Lo que me pasa a mí es que como el choque número uno fue experimentar esto y volver al colegio, para mí ese shock, de nuevo, de no voy a seguir con el teatro, ya no era nada. Si el impacto más grande de la vida que he tenido yo es sentarme en un colegio después de esta experiencia, en la última fila, diciendo, ¿qué es esto? Entonces eso ya entendí cómo era. A ver, ellos no te sacan las castañas del fuego. Para tener un punto de inflexión en tu vida tienes que pasar por una crisis, un impacto. No puede ser, la tóxica comodidad no va con el cambio. Este crecimiento personal o esta vida es incómoda. Si estás cómodo, no va a haber cambio. Sí, sí. Y además es que la gente no quiere cambio. Dices, así es. Aquello de virgencita que me quede como estoy. Aunque estés mal, no quieres cambio. Así es. Así es. Y a mí como el cambio fue brutal, dije, listo, ya aprendí. Entonces cuando me dicen, no, para mí era como, entonces es la voz. Porque ya he aprendido que fácil no me lo podía poner. ¿Y entonces apareces en Chile tú sola sin conocer a nadie? No, aparezco en Brasil. Sin conocer a nadie. Lo que es interesante, aparezco en Brasil porque yo tenía vínculos con brasileños porque en el teatro yo parte de mi compañía habían dos brasileños. Y dije, bueno, no voy a su casa y parto conociendo a dos personas. Y de ahí me voy a Recife, al norte, porque había otra amiga brasileña para hacerte el cuento corto y llego ahí. Y ella me dice, mi amiga tiene un centro de sanación. ¿Te gustaría ir a ayudar a la gente? Y le digo, pero ¿de qué? Si yo no estudié una de sanación. No, no, tú ve para allá. Y la voz me dijo, ve para allá. Fui al centro de sanación y yo había estudiado energía universal. Entonces con la excusa de que yo podía poner las manos, tenía colas de gente. Hola, de la nada. Porque la voz siempre me decía, no te preocupes, lo voy a hacer yo, no tú. Bueno, empecé a hacer talleres ahí, cursos con un montón de gente y de repente la voz me dijo, no, 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 no es el lugar que queremos que tú te quedes. Bueno, pero ¿a dónde? Nosotros te vamos a guiar, coge la mochila. Y ahí empecé a mochilear por todo Brasil, pasé por una comunidad, luego pasé por toda Argentina, ya, llegué a Chile y ahí la voz me dijo, este es tu lugar. En la estación de buses de Chile con mi mochila. Dijo, este es tu lugar. Entonces, claro, yo ahí dije, ahí se me ocurrió llamar a mi padre, que no lo había llamado en mucho tiempo. Le digo, oye, estoy en Chile. Me dice, oye, mira qué sincrónico que una prima hermana mía vive en Chile. ¿Por qué no te vas a su casa? Y digo, oye, bueno, si un poco de familia me va a venir bien, porque imagínate gitaneando por toda Latinoamérica sola, porque te puedo contar cien mil experiencias que viví en ese viaje. Y dije, ya, me voy a casa a mi tía, pero no hay tres días, no hay tres días y luego ya veo mi vida. Llego a casa de mi tía, mi tía se lee de verme porque española, familia, ya sola, en Chile, con su marido chileno, para hacerte el cuento corto y dices, ¿sabes qué? Te voy a presentar a todas mis amigas españolas. Ah, ya vale, hagamos una merienda. Llegan todas las mujeres, ahí, a todas sus amigas y empiezan a hablar de temas espirituales y porque yo ya estaba muy metida en Londres y todo, y me mira una y me dice, me encanta cómo hablas. Lunes a las 10 de la mañana una charla. Digo, oye, perdón, no, 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 yo no me dedico a esto. La voz me dijo, sí, lunes a las 10 de la mañana la charla. Y le digo yo a la voz, ¿y qué voy a hablar? No, si no vas a hablar tú, voy a hablar yo. Tú ponte la charla. Porque aparecen 50 personas. Yo digo, ¿qué voy a hablar ahora? Y de repente, pum, la voz me tiraba un tema y me ponía a hablar y todo, fascina, va a hacerte el cuento corto. El día lunes tenía 50 personas, el día martes tenía 100 personas, el día miércoles tuve 200 personas y las siguientes semanas 300 personas al día. De la nada. Sin redes, imagínate, no había ni internet. ¿Cómo llegaron? No tenía ni idea porque no había ni internet, ni la web, nada. Y cada vez que salía delante del público con 300 personas, 24 años, yo decía, esto sí que es desafiante. Y me decía la voz, no, si voy a hablar yo, no tú. Y así fue. Y ahí monté mi centro y ahí ya me he parado con charlas. Y todo me ha ido guiando. O sea, las decisiones que yo he tomado, la vida que tengo no está llevada por mi ego, está llevada por esta voz. Y he tomado decisiones que nadie entiende. Ni yo tampoco. Ni yo tampoco. Fíjate, ni mi ego tampoco. Era una de las preguntas que te quería hacer, ¿no? En tomar decisiones que van reñidas con la mente, con el ego, con lo social, con lo correcto, entre comillas. Claro, tú has roto con todo. He roto con todo. Para decirte que fui detenida 15 veces. En mis grupos. Con la policía por hablar de estos temas. ¿Pero qué dices? Bueno, era un Chile que salía de la dictadura. Era 1994. La gente no estaba abierta a toda la dictadura. Terminan 89. Estaban recién empañales con este vocabulario, estas experiencias espirituales. Entonces, fue muy desafiante para ello porque, claro, tú cuando empiezas a expresar todo esto y empiezas a introducir a la gente en la conexión con su decencia y con su alma, por lo que acabas de decir. Se enfrentan con sus creencias, se enfrentan con su ego y sus sistemas familiares empiezan a removerse. Y eso tiene consecuencias. ¿Y cuando te llevaban a la cárcel, qué? No, no, no. Nunca lo lograron porque la voz me decía invítalos a ver la charla y luego empieza el interrogatorio. Bueno, te quedaban fascinados con la charla. fascinados y entonces cuando llegaba el interrogatorio no, pero usted, señora, hace muy bien a la humanidad y se iban. Qué bien. Fui muy protegida. Ese es el trato que te evocó con la voz. Bueno, me tienes que proteger si no esto no funciona. No me saca las castañas del fuego y me ha protegido. Súper. Súper, porque, claro, si no te protegen esto se podría haber acabado por la lógica de la situación política, de la situación social de Chile, de Chile o igual en España. Quizás, yo no, a mí no me puse en España los días que pusieron en Chile. Sí, he sido amenazada de muerte, he sido detenida, he sido excluida de muchos lugares, he tenido muchos desafíos por ser verdadera y auténtica y fiel a mí misma. ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Hoy en día en paz porque yo he visto en la humanidad y en Chile también un cambio de conciencia muy grande. Uno fue en 1997, no tengo ni idea de lo que pasó, pero la conciencia hizo así, ¡fac! Y la gente se empezó a abrir a todo esto. Fue un... Pasó en el mundo entero, no tengo ni idea por qué. Y después ya, hoy día, ya habla todo esto ya no es nuevo. Yo ya estoy en paz. Fue al principio que esto no estaba parte del inconsciente colectivo. Hablar de chakras, de aura, de vidas pasadas, de que somos esencia, de experiencias no ordinarias, de conciencia, de telepatía, de sanaciones espontáneas, de milagros, de canalización, de ver el aura. Eso no se hablaba. Hoy en día sí. Entonces yo fui haciendo todo eso acallado, sin decirlo. La gente venía a mis sesiones individuales, yo no decía, pero canalizaba, veía la aura, pero no lo decía. Qué bonito, qué bonito mensaje y qué bonito todo lo que has dicho y todo lo que estás haciendo, ¿no? Yo creo que es una época muy importante de cambio de conciencia, pero muy importante, pero también creo que estamos en ese bordetito que puede caer hacia aquí o hacia allá. Así es. Así es. Tenemos que poner todo de nuestra parte porque si estamos aquí y en este momento de la evolución de la humanidad es para algo. entonces es muy bonito ver que en todo el mundo hay esos núcleos, ¿no? Que van difuminando o dando luz en un momento en que la humanidad lo necesita porque es el momento. Es el momento. Yo te doy la total seguridad de que es el momento con lo que te he contado lo que era antes, que era ir en contra de la corriente. Ahora no, ahora me voy y estoy con el río de la vida porque millones de personas están contribuyendo a que haya luz en el planeta y mostrando a la gente que somos seres espirituales, teniendo una experiencia espiritual aquí en la Tierra y que no somos este ego al cual el 99.9 de la humanidad está identificada con ese ego. Yo soy mi ego en vez de yo soy mi ser. Qué importante es ver que todo lo vamos a dejar aquí, que lo único que se va es tu ser, tu esencia con todo lo que tú hayas evolucionado como conciencia, hayas dado y todo el amor que hayas dado también, ¿no? A tu alrededor. Es lo único que te vas a llevar, todo lo demás se queda aquí. O sea, lo primero, Luján, que lo que tú estás diciendo que me encanta, que lo más importante que yo le digo a mucha gente que lo primero antes de morir que necesitas aprender es a estar contigo mismo. Además de que yo voy a añadir lo que tú acabas de decir, pero lo primero es si tú no aprendes en esta vida a estar contigo a solas en silencio, va a ser bastante complicada tu partida y te va a dar mucho miedo. Entonces yo invito a la gente a un entrenamiento a estar con ellos mismos y después efectivamente lo único que te llevas es la conciencia. Es mucho mejor invertir en la conciencia ni ir elevando tu nivel de conciencia y abriendo cada día más el corazón que están invirtiendo en dinero y en posesiones. Si eso es efímero, eso no vale, eso no te llena, eso no te da plenitud. Si la felicidad es un estado de conciencia, no es yo soy feliz porque tengo pareja, yo soy feliz porque tengo hijos, yo soy feliz porque tengo un auto o un coche. No, eso es ficción, eso es la distorsión de la realidad. La plenitud y la felicidad es tu trabajo personal. Que se reduce en dos palabras, amor y conciencia, conciencia y amor. Eleva tu nivel de conciencia porque si yo elevo mi nivel de conciencia la percepción de la realidad cambia completamente y abre cada día y abre cada día más el corazón. Ahora, tiene que ir de la mano la conciencia con el amor y el amor con la conciencia, no solo amor y no solo conciencia. Totalmente de acuerdo. Y efectivamente no te llevan nada más que a ti mismo. Sí, y como yo creo, yo no he estado, pero yo creo que como la muerte es un cambio de conciencia, es un cambio de nivel, tú estarás en el nivel que hayas evolucionado aquí en la Tierra. Así es. O sea que a más evolucionemos más fácil es allá, ¿no? Tal cual. Cada uno en el otro plano se va a diferentes niveles de conciencia y diferentes planos según su conciencia. Pero lo más importante es que a mayor conciencia no solamente en el otro plano va a ser mejor, sino que tu vida actual va a ser mucho mejor. O sea, eso es realmente que se toque la lotería. Como le digo a la gente, la lotería, sí, la lotería de dinero, pero es que eso, así como viene, así como va, así que fue rápido, así como se te va rápido. Pero que te toque la lotería es un despertar y darte cuenta que lo más importante en la vida es la conciencia y la buena. Ese despertar es que te tocó la vida. Encontraste el camino, porque esto requiere disciplina, requiere compromiso, porque tú lo dijiste, hay muchos desafíos de creencias sociales, el ego, los bloqueos, los obstáculos, entonces si quieres tener más fuerza que esos obstáculos, esas creencias, ese ego, necesitas tener mucha perseverancia, disciplina y compromiso con ti mismo. ¿De qué? De ser tú, de expresar tú quién eres y cada uno es único en este océano, cada ola del océano es única, no hay nadie como tú. Pero la pregunta es quién eres tú. Claro, pero la gente, como has dicho tú antes, no sabe quién es y además no quiere estar a solas consigo mismo para averiguar quién es. No, porque siempre hay algo que hacer, algo externo que hacer. Ahora peor, ahora con las redes, es peor. Menos tiempo para estar con ellos mismos, porque el estar contigo mismo parte con saber estar en silencio, porque para mí es súper importante transmitir, ya que estamos aquí transmitiéndolo para los demás, ¿dónde está el alma? Mucha gente me ha preguntado ¿dónde está el alma? ¿Dónde encuentro mi alma? Entonces yo te voy a dar una explicación que es muy útil para la gente, por eso la voy a dar. Entre un pensamiento, sí, sí, porque esto es muy útil, explicárselo a la gente por dónde está mi alma, porque qué bonito, oye, conéctate con el alma y la gente dice, bueno, ¿dónde está el alma? No, porque el ego ya sabemos que está en la mente. ¿Dónde está el ego? En la mente. ¿Dónde está el alma? Y aquí va, entre un pensamiento y otro pensamiento hay un espacio de silencio, ¿ya? Hay un vacío, espacio de silencio, como lo quieran llamar. Los budistas lo llaman el vacío, otros lo llaman en el silencio, hay un espacio vacío. Como mi mente va a mil por hora, no hay espacios de vacío, y menos a una hora que me meto en TikTok, que me meto en Instagram, no hay espacios de silencio, no hay espacio porque voy a mil por hora. Es más, tú lo puedes comprobar, tú te pones unos electrodos aquí, lo enchufas al computador y salen las ondas cerebrales y va a salir así a mil por hora a los beta, ta, 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 lo puedes hasta comprobar. ¿Dónde habita el alma en esos espacios de vacío, de silencio? Ahí habita el alma. Si tú quieres de forma vivencial, experimental, vivir el alma, necesitas conectarte con ese espacio de silencio. Por lo tanto, necesitas aquietar los miles de pensamientos, las millones de veces que vas a Instagram, todo el hecho que es la felicidad instantánea, hoy día, esto es como café instantáneo, se quiere iluminar instantáneamente, conseguir las cosas instantáneamente, ¿ya? Hace un trabajo para ir, sin darte cuenta, aumentando los espacios de silencio. Si tú vas aumentando los espacios de silencio, que lo puedes ver en un computador, si tú ves eso, vas a ver la onda que va así y de repente hay una raya recta y una ronda así. Esa raya recta es que tú ya estás en el espacio de silencio. ¿Me sigues, no? Entonces, si tú vas, aumentando ese espacio y silencio, la belleza que tiene es que en el día a día te vas a conectar con las cualidades del alma, te vas a sentir más ligero, te vas a sentir alegre, te vas a sentir con amor, bondad, va a aumentar tu creatividad, te van a venir intuiciones, vas a ver el aura, vas a canalizar, lo que te está pasando es que tienes más silencio y en ese silencio está la experiencia del alma, que son estas cualidades. Si yo no aumento los espacios y silencio y sigo a mil por hora en mi mente, mi vida es ego. Miedo, quejas, críticas, que son las adicciones del ego, lo que más le gusta al ego, criticar, enjuiciar, quejarse, dar opiniones, tener la razón, tener la última palabra, llamar la atención, defenderse, son las cualidades del ego. moraleja, lo que le digo a todo el mundo, aumenta tus espacios de silencio, el mayor regalo que puedes hacerte. ¿Cómo lo aumento? Bueno, ya lo conocemos, la herramienta número uno es la meditación. Entonces, la gente dice, pero pía, qué difícil meditar, si meditar es facilísimo, hay muchos mitos de la meditación, si es súper fácil, cierra los ojos y la meditación no es dejar la mente en blanco, la gente pía, no hombre, no, si parte de la naturaleza humana es tener pensamientos, es más, han hecho investigaciones en Estados Unidos, o los electrodos, ya te he hecho el computador, que tú puedes estar meditando, entrar en paz, tener mil pensamientos y las ondas se van aquietando, a pesar de que tienen mil pensamientos. ¿Me explico lo que te digo? O sea, meditar no es dejar la mente en blanco, es cierra los ojos, inhalas, observa cómo entra el aire, sale el aire, esa es la más básica, sin forzarla y tú vas a ir aquietándote sin darte cuenta, aunque tengas pensamientos. Si tienes pensamientos, vuelve a poner la atención en cómo a gente sale, te vas a volver a ir, te vas a volver a entrar, vas a volver a ir, ya está, pasan 20 minutos y listo, no hay nada más que hacer. La gente dice, pero pía, ¿cómo sé que esto tiene beneficios y no puede ser que sea tan fácil? Sí, sí, porque lo verás en el día a día, porque como te va a ir aumentando los espacios de silencio, te vas a sentir con más confianza en la vida, con más fe, con más alegría, con más energía vital, eso quiere decir que ya está más conectado con el alma. Te lo estoy poniendo lo más simple que puedo para llevar esto a la vida ordinaria, cotidiana, no algo excepcional, extraordinario. Esto es posible para todo el mundo. Bueno, yo creo que esto es un regalo, es un reto y como has dicho tú antes que uno igual que para ejercitar un músculo tiene que repetir y repetir y repetir, también para la parte espiritual, para la práctica espiritual es muy importante el ritmo y tener cada uno su propio ritmo y es igual, no se trata de hacerlo perfecto, yo creo que lo perfecto es enemigo de lo bueno, es hacerlo que puedas hacerlo, que te sientas cómodo en hacerlo, aunque sean cinco minutos, pero cada día y luego ir aumentando, pero empezar y no dejarlo. Así es, totalmente de acuerdo contigo, es práctica, 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 perseverancia, pero yo quiero transmitir a la gente que no es una perseverancia como, ay, ahora voy a meditar otra tarea más, no, es maravilloso, lo maravilloso cuando te engancha porque ves los cambios y eso te incentiva a seguir porque no es la única herramienta para conectarte con algo, está la naturaleza, están las oraciones, está el arte, hay muchos caminos para conectarte con esta esencia, encuentra el tuyo y una vez que lo encuentres el que te apasiona, práctica, 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 perseverancia, 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 compromiso, 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 porque uno tiene que partir con me comprometo a ser una persona feliz y plena y cuando tú te comprometes con algo, te da esa felicidad y esa plenitud, es que además ya lo recibes, lo recibes, el premio, lo recibes aquí, y eso te incentiva a seguir, es otra manera de vivir, si vivir atrapado y atrapada en el ego, eso sí que es una esclavitud, pensar que yo soy mi ego, eso sí que es el esclavitud, eso le pasa lo que he visto mucho en terapia, que a alguien lo echan del trabajo, un médico lo echan, o un cualquiera lo echa y se hunden, obvio, porque se han identificado toda la vida con el personaje, yo soy médico, yo soy abogado, yo soy ingeniero, yo soy famoso, yo soy influencer, el día que te lo saquen, ¿quién eres? Quedas, no, de verdad, estás en una depresión tremenda, tremenda, y ahora está mucho más complicado porque tengo mi yo auténtico real, que es mi alma, mi esencia, tengo mi yo egótico, que es el personaje, yo soy médico, yo soy doctor, y ahora está el yo de las redes, que es otro yo, porque tú has visto que todo el mundo en las redes inventa un yo, un personaje que no son. No, no lo había pensado, no estoy tanto en la red como para... No, yo tampoco, yo no tengo redes, pero es así. Escucho a mucha gente de terapia, entonces sé que está pasando esto, ¿qué hacemos ahora con el tercer yo que es el que te inventas en la red que no eres tú? Me estás contando una historia que es totalmente mentira. Entonces ya la mentira del ego, la mentira de tu personaje en la red y el yo auténtico. Ya tenemos triple trabajo. Se va acumulando. Se va acumulando. Es el desafío que estamos teniendo hoy día en esta humanidad, que es el mundo virtual y el mundo aquí presencial. En serio, es el desafío. Porque hay mucha gente que ya está viviendo más en lo virtual que en lo presencial terrenal aquí. Mucho más. Pero podríamos decir que en lo virtual podríamos asimilarlo al alma, a lo que no se ve. Sí, pero es que no se ve el paso. Tiene que ser muy avanzada para verlo así. Pero el común y corriente no lo está mirando así, está mirando otra distracción más en la red, juegos, que se pasa 15 horas jugando. Sí. Si es el drama que están teniendo muchísimas madres y padres del planeta, ¿qué hacen con él? Sí. Me encantaría que lo pudiesen interpretar que así vive el alma, que no hay tiempo, no hay espacio. Pero no es así. Pero piénsatelo bien lo de los tres yos. Muy interesante. Muy interesante. Entonces nos terminamos en las tres preguntas existenciales que yo invito a todo el mundo que se las haga. ¿Quién soy yo? ¿Qué deseo yo de verdad? No mi familia, no mis creencias sociales, no mi cultura. ¿Qué quieres tú como alma? No como ego. Porque una cosa son los deseos del ego y otra cosa son los deseos del alma. ¿Quién soy yo? ¿Qué deseo yo y cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué te motiva? Estás aquí. ¿Cuál es tu propósito? Me parece el broche de oro para terminar y por favor a todos, a todas las personas que nos estáis viendo, por favor, haceros esta pregunta y a ver qué sale y por qué no empezar hoy, aquí y ahora con un poquito de meditación cada día. maravilloso, 5 minutos al día es suficiente. Pues muchísimas gracias, muchas gracias, ha sido un regalo tenerte. para mí también. Gracias. 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 ¡Gracias!